¡Bienvenidos a Watch Moyo Español! Yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de los asesinatos de Darth Vader. Para esta lista, veremos las veces más notables en las que Lord Sid mató a alguien. Para que quede claro, cuando decimos Darth Vader, no nos referimos a Anakin Skywalker. Así que no incluiremos a personajes como el Conde Dooku, que fueron eliminados antes de que se convirtiera formalmente en Sid. Si hay alguna otra muerte de Vader que consideres relevante, háznoslo saber en los comentarios. Número 10. Capitán Lord Nida. Star Wars Episodio V. El Imperio Contraataca. Teniendo en cuenta que está enojado por defecto la mayor parte del tiempo, Darth Vader no es muy indulgente con los errores de sus subordinados. Después de la Batalla de Hoth, la Armada Imperial persigue a los supervivientes rebeldes, incluido el Halcón Milenario. La astuta nave de Han consigue eludir a sus perseguidores varias veces. Cuando el Falcon se escapa, el Capitán Imperial Nida comete el error de informar de este fracaso a su jefe en persona. Corte A, él jadeando por aire mientras Vader, usando la fuerza, lo ahoga hasta la muerte. A pesar de lo salvaje que es este momento, este es en realidad un ejemplo de Darth Vader en su máxima misericordia. Número 9. Stormtrooper Twist. Star Wars Vol. 2 Issue 2. Los cómics de Star Wars contienen muchas cosas geniales en ellos e incluyen un montón de asesinatos destacados de Vader. Cuando la alianza rebelde pretende liberar a los esclavos de una fábrica de armas, Vader interviene. Tiene un breve enfrentamiento con Luke Skywalker antes de que sean interrumpidos por un AT-AT pilotado por Han Solo. Aunque Vader es capaz de utilizar la fuerza para retenerlo durante un tiempo, aún así provoca una explosión. El casco del villano se desprende durante todo el caos. Cuando un soldado de asalto lo ve, Vader utiliza la fuerza para girar la cabeza del hombre en una dirección poco natural. Este momento es lo suficientemente brutal como para... hacerte girar la cabeza. Número 8. Heath Coth. Darth Vader Vol. 2 Issue Número 19. La casa de los Jedi que escaparon de la mortífera Orden 66 es sistemática y dura años. En este cómic, Darth Vader sigue la pista del antiguo miembro del Consejo Jedi, Heath Coth. El hombre vivía tranquilamente como pastor. Momentos después de ver a su esposa dar a luz a su hija, Vader interrumpe el feliz día y lo convierte en uno trágico. Se enfrenta a Coth y hace que sus inquisidores recuperen a su hija. Justo después de que el antiguo Jedi vea a su hija bajo su custodia, Vader ataca al hombre. Aunque el villano ha matado a muchos Jedi, las circunstancias de la muerte de este Heath Coth son especialmente desgarradoras. Número 7. Líderes Separatistas. Star Wars Episodio 3. La Venganza de los Sith. Poco después de que Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader, el nuevo Lord Sith es enviado al mundo volcánico de Mustafar para reunirse con los líderes de los separatistas. Darth Sidious hace creer que Vader estará allí para ayudarles, pero Vader cierra ominosamente las puertas y procede a masacrarlos a todos. Esto no solo elimina el liderazgo separatista, sino que también le permite utilizar la base para enviar la orden de retirada a todos los ejércitos droides. Este giro le permitió poner fin a la guerra de los clones, pero este momento crucial se produjo a costa de muchas vidas y del alma de Vader. Número 6. Silo. Star Wars Darth Vader Issue Número 25. Silo es un brillante científico cuyo trabajo en cibernética dio lugar al traje de Darth Vader. El Doctor también es efectivamente inmortal con muchas versiones de sí mismo, pero después de que el científico traicione al imperio, su tiempo llega a su fin. Después de que Vader aterrice en la nave ballena espacial biomecánica de Silo, el Sith Lord mata al Doctor muchas veces. Todo ese trabajo fue solo el comienzo de un gran final. Cuando Vader utiliza un truco mental contra Silo, el Doctor asegura que no le afecta, pero el Sith Lord lo estaba usando en realidad en la nave viviente. El vehículo y Silo llegan a su fin cuando el transporte sale disparado hacia un nastro cercano. El ataque de Vader contra el Doctor tiene al final cantidad y estilo. Número 5. Los jóvenes. Star Wars Episodio 3 La Venganza de los Sith. Uno de los primeros actos de Darth Vader es uno de los más atroces. Después de que Darth Sidious le dé su nuevo nombre, encarga al Sith que lleve a cabo la Orden 66 contra los Jedi en el templo de Coruscant. Después de matar a Jedi totalmente entrenados con las tropas clon a su lado, Vader también se encuentra con los jóvenes Jedi en entrenamiento escondidos en las cámaras del consejo. Ellos aún lo ven como un Jedi y lo buscan para que los guíe. Aunque el hecho de que Vader encienda su sable láser es bastante siniestro, más tarde se confirma que efectivamente se encargó de su muerte. Aunque no sentimos una perturbación en la fuerza ante esto, sí que nos sentimos perturbados. Número 4. Varios Escuadrones Rebeldes. Vader da un uno. Aunque a los fans se les recuerde constantemente lo aterrador que es en el combate cuerpo a cuerpo, a veces pueden olvidar que Darth Vader sigue siendo uno de los mejores pilotos de la galaxia. Mientras caza a Luke Skywalker, Vader llega a un planeta supuestamente desértico. Escuadrones de alas X rebeldes se enfrentan a él sobre el planeta, pero evidentemente no son rivales para él. Vader utiliza su rápido y cargado TIE Fighter para eliminar dos escuadrones enteros él solo. Luke solo es capaz de detener al villano chocando con él y obligando a sus dos naves a caer. Poco después, Vader se encuentra rodeado de soldados rebeldes en Tierra, o como él dice, solo está rodeado de miedo y de hombres muertos. ¡Qué siniestro! Número 3. Obi-Wan Kenobi. Star Wars Episodio 4. Una Nueva Esperanza. Cuando Obi-Wan Kenobi subió a bordo de la Estrella de la Muerte para rescatar a la princesa Leia, era inevitable un enfrentamiento con su antiguo aprendiz. Él y Darth Vader se enfrentan en un último duelo de sables láser. Ahora soy el maestro. Al final, Obi-Wan se deja llevar y Vader da el golpe final. Aunque el Jedi llegó a ser más poderoso de lo que Vader podía imaginar, sigue siendo desgarrador ver su final. Esta escena adquiere un mayor significado y tristeza después de que su relación se desarrollara en las precuelas. Hubo un momento en el que Obi-Wan podría haber derrotado a su viejo amigo en combate. Sin embargo, sabía que era su momento de dejar que Vader lo derrotara. Número 2. Rebeldes sobre Scarif. Rogue One. A Star Wars Story. Después de que la rebelión ataca a Scarif para asegurar los planos de la Estrella de la Muerte, Darth Vader está allí para tratar de interceptarlos. Cuando los planos se descargan en la nave la profundidad, Vader aborda la nave. Los rebeldes están tratando de huir con los planos cuando se corta la energía. De pronto, Vader atravesa la oscuridad y enciende su sable láser. Aunque el villano siempre ha sido intimidante y aterrador, este momento llevó su aura terrorífica a otro nivel por completo. Sin esfuerzo, se abre paso entre los rebeldes con su sable láser y sus habilidades con la fuerza. Esta es sin duda la serie de asesinatos más impresionante y aterradora de Vader. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Emperador Palpatine. Star Wars Episodio 6. El retorno del Jedi. Vader ha asesinado a mucha gente que no merecía morir, así que es justo que su muerte número uno. Se la lleve a alguien que se lo merecía más. Aunque en algún momento Anakin decidió no matar a Palpatine, Vader cambió de opinión sobre el tema en un momento crucial. Cuando su hijo Luke se niega a continuar su duelo, el emperador dirige su rayo de la fuerza hacia el chico. Vader no puede soportar ver a su hijo sufrir a manos de otro ante sus ojos. El Lord Seed decide entonces audazmente arrojar a su antiguo maestro a un pozo en la segunda estrella de la muerte. Aunque el esfuerzo de hacerlo le cuesta la vida, Darth Vader salva la galaxia de la tiranía que ayudó a perpetuar durante años. Al final vemos el rostro de Anakin Skywalker por última vez. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.